Cuando salió y sacó el tema, este, negro, negro, bueno, excelente, todos como, este, alumbraron todo con los iconitos de Justin, van a salir gorras, este, de chupar a Justin, que voy a probar, prototipos Ay, la concha de la madre, bueno, vamos a leer un par de saludos del Super Chat y en 10 minutos vamos al CDT, que hace tiempo, no, iba a ser algo muy personal, me van a sentar en la pija pero bueno, voy a tratar de explicarlo de una forma, cuando lo haga si no van a pasar por los huevos Ah, este hace rato que no estaba, biología y algo más Hola Eric Cartman, viste, todo va, y Gustavito Todo, viste, está Sí, Gustavito Gracias por cagarme mi adolescencia con el video de Aldo con el caso NOHB del profesor Polvazo Número 1 Eso es Como 2007, por ahí 2008 Este Voy a ser otro profesor Polvazo para la película Bananera, así que Tienes que esperar hasta el año que viene nomás Así que, ¡Aldo Zappi! Abrazo, papá Abrazo, papá Gracias.